Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente, tal como lo anuncia la presentación de este espacio que se denomina Mapas para la Vida y que te brinda herramientas para el desarrollo cotidiano, nos encontramos a través del contacto telefónico con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. Buen día a todos los que están allí. Y buen día, o cualquier otra hora del día, acompañando a quienes van siguiendo la columna o que se sumen en el futuro. Estamos acá hacia el futuro. Terminando el año. Para los que no sepan, hoy es el 30 de diciembre, así que se va el 2022. No es gran cosa cambiar un almaná, que está sobrevaluado. Pero está bueno para renovar propósitos y despejar el camino y ver lo que uno es bueno que haga y qué bueno que no. En eso estamos de acuerdo. Ahí vamos. Entonces tenemos una pregunta muy atinada, Rosita, querida. Efectivamente la hace Silvia desde España y nos dice hola, Virginia, hola, Rosita. Les escribe Silvia desde España. Estuve muchos años buscando un camino vital por el que sentir pasión y que a la vez fuera beneficioso para el mundo, más sin acabar de encontrarse. Este último año he creado cierta estabilidad y por primera vez veo que me viene una fuerte sensación de poder y de voluntad. Me hace creer en todos los proyectos que me propongo. Me dice que brille en mi máximo potencial. A veces me asusta, ya que nunca antes me había sentido así. Me cuestiono si esa actitud es peligrosa en cuanto a vivir en una fantasía o droga mental o me convierte en una narcisista alejada de la realidad global. Perdón por lo extenso, gracias. Las adoro, nos dice Silvia desde España y cuyo tema inquietante, por cierto, se llama, se titula hoy, Mi porción de poder. Aquí estamos. Lo googleé para ver si habíamos hecho una columna sobre esto. Y no, se ve que es algo que hemos mencionado al pasar. Por un lado en sí me parece muy valiosa la pregunta que Silvia nos hace. Por otro lado quiero contarles a todos y a vos, Rosita, te lo hubiera contado en forma privada que justo coincide con lo siguiente. A la mañana yo abro en esta etapa por lo menos un pequeño librito de Brother David Stendelrath, el querido monje de la Fundación Vivir Agradecidos para cortar la referencia. El librito se llama Plegarias para el despertar. Entonces uno abre o va en el orden en que están. Yo lo abro en cualquier parte. A veces me lo quedo para mí y otras veces lo leo y lo comparto con algunos amigos, con algún grupo de estudio porque cada grupo de estudio tiene su grupo de WhatsApp. Entonces convido. Y hoy lo que abrí para mí y para convidar se llamaba, se llama Poder. Y habla sobre esto. Bueno, en cada caso es un párrafo solamente. Así que después me gustaría citar una porcioncita de este párrafo del querido Brother David, el monje beneditino, que ahora tiene 96 y sigue escribiendo y sigue haciendo y sigue encontrando esto que Silvia busca. Creo que la pregunta o el planteo de Silvia está lleno de pequeñas observaciones que hablan de una búsqueda sobria. La búsqueda sobria, primero, está hablando de un camino vital. No se trata necesariamente de un oficio, de que ganarse la vida. Se trata de algo en donde ella sienta que tiene sentido, valga la redundancia. Sienta que puede ya no ser una nómade de destinos. Pruebo esto, pruebo lo otro, voy por este lado, no, mejor por acá, me aburre, no me llena, voy por... Esa búsqueda en random, esa búsqueda ciega, es natural en la mayoría de las personas. Y sí es esperable, como ella dice, que en algún momento uno, puesto en mis palabras, deje de ser un nómade para ser un sedentario deliberadamente. No en cuanto a tierra que uno pise, sino decir, este es mi camino y por aquí voy a ir hasta que me vaya de este lugar. Eso se puede traducir en un oficio, en una profesión, pero puede que no, que mi camino sea ser voluntaria, ser escuchante de gente que tiene problemas en el centro de ayuda del suicida. Estoy pensando en un alumno en este momento. Mi camino siento que es la música, el arte y hacerle más liviana la vida a los demás. En cada uno de los destinos decentes o de los quehaceres decentes, hay un modo de hacerlo narcisista, tomando la palabra que Silvia dice, y un modo de hacerlo procurando que la vida de los demás sea más liviana e inclusive a otro se le despierte la gana de encontrar su propio camino, su propio sentido. Así que, es una pregunta muy de fondo, tiene que ver con el ejercicio entonces del poder. Y pensaba, Rosita, poder, por supuesto, es un sustantivo. Por eso, les cuento, cuando le mandé a Rosita, la abrevié un poquito porque era muy largo el texto, le puse como título mi porción de poder. Y ahí poder es un sustantivo, como mi porción de un pastel o mi porción de ensalada. Mi porción de poder es esta. Y luego, poder es yo puedo. Poder es un verbo. Yo puedo hacer tal cosa. De manera tal que aquí nos está hablando de las dos acepciones de la palabra poder. Y Brother David también la toma de este modo. Y me parece, imagínate, Rosita, para pasar de a vos la voz, con Z, el poder que hay en el mundo, que hoy en día se ve muy claramente, inclusive los que estaban detrás de bambalinas, entre bambalinas, se ve que manejan el mundo, se ve quiénes son los dueños económicos del mundo, se ve que hay gente que es dueña del mundo, ni siquiera países, corporaciones, tienen nombre, tienen foto, tienen apellido. ¿Qué pasaría si cada uno que ejerce el poder, el poder que incide en la vida de todos los demás, lo hiciera con estos cuidados que Silvia señala? O sea, ¿no me estaré volviendo narcisista? ¿No me estoy drogando con mis propios proyectos y me estoy yendo por la fantasía? ¿Cómo hago para ejercer un poder decente, el mío, lo que yo sí puedo? Si cada uno de los que ejerce el poder, desde el que hace, no sé, la dirección de la sociedad de fomento de un barrio, al que dirige un club, un país, una corporación, ejerciera un poder ético, ¿cómo será este mundo cuando esto suceda? Me permito ni siquiera usar un verbo que fuera vago. Cuando esto suceda, porque va a suceder, alguna vez va a suceder o está sucediendo, cuando alguien lúcido usa su poder, se nota mucho, mucho. Así que bueno, me parece que algo todo esto tiene que ver con la columna anterior, ¿no? La Copa Mundial de Fútbol y el poder, esa va a ser su vida hoy, Rosita. Así que no me acuerdo cómo se llama, ah, y si sucedió lo sagrado, se llama con signos de pregunta, porque ejercer el poder con lucidez tendría que ver con lo sagrado manifestándose aquí. Rosita, sí, por favor, perdón que fue largo. No, 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 al contrario. Además, nos permite discernir respecto a lo que Silvia plantea en este caso, que es el encuentro del camino, ¿no es cierto?, de un camino vital para ser útil, supongo que al resto de los humanos o de todas las especies, ¿por qué no decirlo?, porque uno por ahí se torna activista sin darse cuenta e intentar, digamos, mejorar el mundo. A veces decimos es imposible que uno lo haga desde su lugar individual, pero por ahí busca hacerlo individualmente y contagiar a los demás. Me pasa, me pasa, por ejemplo, que veo gente que intenta ayudar a los demás tratando de sugerirles algún camino en particular que tenga que ver o con su salud o con sus actividades y muchas veces aquella persona que te escucha rechaza lo que vos les estás ofreciendo y te dice no, lo siento, creo que soy bastante grandecita como para darme cuenta qué decisiones voy a tomar en mi vida. Es muy importante todo esto que plantear. Eso sucede inclusive, Rosita, cuando uno es terapeuta, o sea que se supone que la persona viene para recibir cierta orientación, uno se la da en base a lo que estudió y en base a lo que vivió y lo que vio vivir, ese es el bagaje del terapeuta. y el paciente desacuerda y se va. Sin embargo, cuando dijiste eso me recordé de un paciente jovencito que en la época del fax, los que no saben qué es Google, que se fue muy enojado conmigo, me dijo algo muy feo y yo le dije te levantás y te vas. Era un adolescente. Y más o menos dos años después entra un fax, ese papel caliente que se iba desgranando de a poquito de un aparato parecido a una fotocopiadora y con letra de pulso decía perdón, tenías razón. Firmada su nombre y apellido. No pudo venir, no pudo otra cosa, me acuerdo muy bien de lo introvertido que era, pero eso que pareció ser rechazado quedó, quedó esperando su tiempo, quedó esperando su tiempo. Y muchas personas que nos dicen ay Rosita, pero qué buena idea, sí, porque están ahora, no sé, acá en la escuela de la esquina están dando la tecnicatura para ser técnico en laboratorio, carrera terciaria, pero qué bueno, mirá qué cerca, mirá qué momento tan justo es el destino. Pasó el tiempo y la persona hizo algo, no, nada, nada, se le fue la energía en celebrar por anticipado. Sabés que esto que pregunta Silvia, en la psicología del budismo tibetano, cuando uno no toma esa pasión y su cuota de poder, se lo define como, y a mí me molestó, así que si a alguien le molesta, bueno, se suma a mi club, pero después entendí que es verdad, se lo interpreta como, se lo declara como pereza, pereza, uno no lo hace por pereza, pereza de qué, de viajar hasta el lugar, de ponerse a estudiar, suponete, ¿no? A veces la pereza es más primaria, a veces la pereza es, en el fondo, enfrentar todas estas preguntas que se hace Silvia, ¿no seré una impostora? ¿no quiero hacer esto para que los demás me admiren y soy una narcisista? ¿esto que me despierta tanta pasión, mis sueños, mi creatividad, no estaré regodeándome en mi fantasía esto de generar mi propia droga, ¿no? Más o menos como ella lo dice, esas preguntas yo diría que son nuestros sentinelas, una vez que uno toma cierto camino, que puede ir por el lado de la profesión o no, pero decir yo voy a hacer mi aporte al mundo por aquí, voy a hacer arte, voy a hacer esto, y a lo mejor inclusive son distintas cosas a la vez o a lo largo de una vida, esas preguntas que Silvia se hace, si ponen freno de mano y uno termina no haciendo nada, claro, se convierten en no las voy a enfrentar en la pereza existencial si querés, pero si saca freno de mano y pisa el acelerador y va viendo cómo es manejar su propia vida, esas preguntas son sentinelas de la moral, sentinelas de nuestra moral, ¿por qué? porque cuando uno encuentra el camino en donde siente que puede, es muy cierto, muchas veces uno se va a su fantasía o queda encantado de las alabanzas de alrededor o queda, me acordé también mientras vos lo leías, o queda apartado del mundo porque recibió varios golpes al tratar de cumplir su destino y se siente demasiado lúcido para este mundo, demasiado sensible, incomprendido, entonces, me acordé, ¿sabés qué? del destino del canto, el que quiera luego lo busca de Atahualpa Yupanqui y advierte muy claramente que no se quede solo sin soledad, dice, si tú no amas ni esperas ni sufres ni gozas con tu pueblo, con la gente, no alcanzarás a traducirlo nunca, escribirás acaso tu drama de hombre huraño solo sin soledad, cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender, esto está de memoria porque para mí son palabras sentinelas, cuidadito con andar haciéndose el exquisito y el incomprendido porque es otra de las trampas del camino, entonces, eso también es un modo de narcisismo, o sea, estoy encantada con lo exquisita que soy, la verdad una vez que uno toma la cuota de poder Rosita y ahí te dejo la palabra y después se la damos si me permitís a la vuelta del espacio se la damos a David con algo muy brevecito que está en este breve texto de por sí cuando uno toma y dice que sí a la vida tiene que saber que se va a equivocar mal pero con una pasión o sea, uno se equivoca con pasión y es otro tipo de error o sea que bueno está bien equivocarse no hay manera de ejercer el propio poder sin errar a veces errar gravemente inclusive errores de índole ético a veces sin darse cuenta también entonces pero esa pasión y el error y el escarnio que pueda producir alguien la crítica la envidia y todo lo que produzca va a requerir de esta determinación de esta voluntad de la que habla Silvia entonces me critican sigo adelante me dejaron de lado en un grupo sigo adelante y por la duda chequeo con gente que me parezca sensata a ver si me estoy yendo para el lado de los tomates o sea todos necesitamos alguien que nos ayude a certificar un poquito el criterio de realidad en mi caso son mis amigos y mi terapeuta absolutamente necesaria porque soy una mujer de emprender en todo lo que se me ocurre si sueño algo lo hago y bueno a veces inclusive está bueno pero no es para mí no estoy en condiciones así que está bueno esos sentinelas que son las preguntas y alguien de carne y hueso que sea honesto y nos quiera bien que nos pueda ayudar a darnos cuenta de cuando estamos delirándonos así que bueno esto Rosita querida querés dejar algo sembradito para la vuelta de la tanda Sí, sí Silvia por ejemplo dice que ella tiene la sensación que le dice que brille en su máximo potencial ¿no es cierto? una vez que ella siente que tiene el poder de hacerlo y mi pregunta es ¿qué ocurre cuando se ejerce el poder sin darse cuenta? muy interesante esa pregunta dale nomás me quedo aquí con tu pregunta y con lo que dice el brother retomamos el contacto con Virginia Gawel Virginia ¿estás ahí? me quedé pensando en la pregunta en el planteo que hiciste esto de que alguien ejerce su poder y no lo sabe yo te diría que es algo que se da en pequeñito y en grande en pequeñito porque yo creo que si le hubieran preguntado no si le preguntaran a personas que andan por la vida como decía Walt Whitman yo soy un hombre que riega la raíz de todo lo que crece le pone actitud a la vida donde entra esa persona se nota lo que los budistas del tibetano llaman la radianza y radian su buen día produce algo y alguien con dos palabras o con solo estar con esa persona siente que se fue mejor a casa o a su trabajo entonces el poder de ser positivo altruista el poder de inspirar es un gran poder inclusive el opuesto la persona que se queja donde va la persona que donde sea que está lo que hace es cultivar el malestar y encontrar cómplices de malestar vio que barbaridad así que barbaridad y ahí tenemos 50 personas en el vagón del metro diciendo si vio pero subió la inflación y la copa de fútbol es decir que ese es nuestro poder así como hay por allí dando vueltas hace muchos años el mismo vagón de un subterráneo como le decimos aquí y un hombre que empieza a reír la gente lo ve como un loco hasta que empieza a ser contagioso que ría hasta que todo el vagón se está riendo cuál queremos ser de los dos y eso es una elección en cada momento en cada momento podemos en algún momento hablar de eso pero eso eso es un poder también la palabra es muy poderosa la manera en que miramos cuando callamos somos repoderosos podemos arruinarle la vida a alguien con lo que decimos o con nuestra indiferencia o nuestra ausencia entonces sí claro que hay gente poderosa y mucha gente se da cuenta de que esa persona era poderosa cuando ya no está y cuando ya no está se ve que falta eso que hacía que uno sintiera que la vida valía la pena y a veces uno toma ese lugar y yendo al otro vení Tashi vení mi amor vení este es Tashi 52 kilos cara de sabueso estás dando la ficha completa de Tashi cuando llora como recién se nota mucho así que es mejor dejarlo pasar él es parte de la columna entonces Brother David si quieren buscar más sobre él se los recontra recomiendo googlean Fundación Vivir Agradecidos y ahí hay videos hay textos hay de todo hay un mensaje de Navidad divino que él dejó y en este librito Pegarías para el despertar fíjate Silvia fíjate Rosita fíjense todos los que compartimos este fogoncito lo que dice el brother ¿no? es como si él hablara con la vida con mayúscula en cada uno de estos párrafos ante la palabra poder me doy cuenta de que solo pienso en los grandes y poderosos en los gobernantes políticos magnatas de negocios y manipuladores de la opinión pública yo mismo me siento impotente pero la negación de mi propio poder no es más que un escape de la responsabilidad que me corresponde todos tenemos mucho más poder e influencia sobre los demás de lo que creemos en casa entre amigos en el trabajo hoy quiero usar mi poder conscientemente para el único propósito para el que se nos otorga quiero fortalecer la confianza en sí mismo de todos aquellos con quienes me encuentre amén cuando alguien se levanta y toma eso y dice voy a ejercer mi cuota de poder no voy a esconder mi brillo como dice Silvia el que tenga ganas luego puede buscar escrito pone mi nombre y hay algunos textos escritos no leídos como en este caso y algunas columnas que hemos hecho sobre complejo de Jonás el complejo de Jonás es licellanamente aquello que hace que una persona esconda su propio brillo tema ejercer su propio brillo explicarlo llevaría inclusive más de una columna he dado cursos muy largos sobre eso pero nadie vino aquí como por ahí dice el evangelio nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o sea que eso que tenemos embellece al mundo con un pequeño acto y vale la pena esta idea de decir a cada persona le voy a reflejar que ella también puede y decidir si uno ahora que uno va a las fiestas de fin de año o lo que sea para cuando sea que alguien escuche esta columna voy a ejercer una actitud positiva allí donde esté cuando veo que cada uno empieza a mostrarse en la mesa las cicatrices de las operaciones que han tenido en la vida como suelo decir golpeo por un tenedor la botella y digo hablemos de algo lindo ¿qué fue lo más lindo que les pasó este año? ¿cuál fue la persona más interesante que conocieron este año? ¿qué fue lo más ridículo que les pasó este año? ¿lo más divertido? ¿qué fue lo más lindo que vieron en la tele o leyeron? si uno hace esas preguntas inclusive las puede escribir en un papel antes de una reunión sale algo que no es la cosa rancia que nos damos unos a otros y si uno hace eso en casa va a descubrir que dio otro esposo otro esposo otro hijo porque va a conocer partes que no ejerce esa persona frente a nosotros no habla de eso entonces nos volvemos interlocutores en casa y vamos convirtiendo en algo bello el pequeño lugar en el que estamos hace poquitos con esto redondearía Rosita recordé una frase del querido Galeano mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo que eso es grandioso como corazón que eso es grandioso es grandioso y es real totalmente totalmente real así que abrirse a la vida ahí no sale el top de la hora si justito por fin soy puntual un día de esto de no extenderme en la columna Rosita querida te abrazo que el año nos siga encontrando juntas y haciendo esto que vamos cocinando entre las dos y que a cada uno el que le sirve toma su cucharada y convida a su vez a otros así que sepan que leemos los comentarios en las redes sociales que estamos en Spotify también pero otras redes como YouTube permite que haya un diálogo en la comunidad que escuche esta columna así que bueno ahí estamos nosotras también te abrazo fuerte Rosita y Silvia y mi hermano Mario Luis Gawel que hace magia con el sonido de esta columna que tengas una te voy a desear desde el nombre de este programa y por supuesto como parte de esta columna Mapas para la Vida que tengas una vida muy nutrida que sea un buen presente y que el futuro te depare buenos momentos muchas gracias Rosita así es inclusive en los momentos difíciles siempre está la sorpresa de alguien que le hizo a uno un favor cuando uno no podía respirar así que bueno por todas partes de gente hermosa ayudemos a que resuene las mejores campanas de cada uno y la nuestra así es te abrazo querida Rosita gracias cariños a todos gracias hasta la próxima beso enorme deseamos lo mejor a Virginia Gawel licenciada en psicología que nos acompaña durante todas las semanas normalmente el día martes excepcionalmente estos dos últimos días ya del año en viernes y hoy casualmente el último día hábil del año hoy viernes 30 de diciembre año 2022 para aquellos que quieran sumar inquietudes como lo hacen bastante a menudo más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 por hoy esto fue todo este día especial en mapas para la vida la vida que lo hacen Gracias.